Buenas ¿Cómo? Se está compartiendo, ¿cierto? Sí, está grabando y se está compartiendo Eso sí Si pusiste presentar y está en grande No se ve Ya, estoy tratándolo ¿Por ahí sí? Ahí sí Buena, buena Sí, ahí sí ¿Parto nomás o hago una introducción? Ya, voy a dar la introducción Buenas a todos El día de hoy Hernán Montenegro va a presentar Una sesión de Medufra, enseña Medufra de Inervación de Pelvis Para la gente Primero de la carrera Universidad de la Frontera Por ACMUFRA Dame nomás, Nona Ya Bueno, presentarme de nuevo Soy Hernán Montenegro Estudiante de segundo año En la carrera de Medicina en la UFRA Ayudante de Anato igual Y hoy día voy a hablarles un poco De la inervación de Pelvis Como bien a rasgos generales Como resaltando igual lo más importante Enfocado especialmente Para los que tienen Los chicos que tienen su prueba El lunes Pero también para cualquiera Que quiera aprender el tema Ya Para comenzar Comenzar hablando de la pelvis Tenemos que hablar primero Del plexo lumbar El plexo lumbar Es un conjunto de nervios Que se relaciona más Con el abdomen Pero también Tienen cierta importancia Algunos nervios de acá En la zona pélvica Así que por eso también Cabe Comenzar Hablando de este plexo Hablando de este plexo Aquí tenemos como Una imagen de Neter De lo que sería El plexo lumbar Este plexo está compuesto Por las raíces Desde L1 Hasta L5 También con cierta Contribución De T12 Para comenzar Tenemos Que de la raíz L1 Sale el nervio Ilipogástrico Este nervio También tiene Contribución de T12 Como ya mencionado antes Y su recorrido Es el que podemos ver acá Aquí está Apuntado Esta es la raíz L1 Y el nervio Ilipogástrico Va hacia la pared abdominal Esa es su característica Principal También de L1 Pero esta vez Sin contribución De T12 Tenemos el nervio Ilipogástrico El nervio Ilipogástrico A diferencia del nervio Ilipogástrico Va hacia Hacia el hueso Va hacia la cresta Elíaca Esa es la diferencia Entre el ilipogástrico Y el ilipogástrico Y el ilipoginal Luego tenemos La raíz L2 También Que junto con la raíz L1 Van a dar origen Al nervio Génitofemoral Aquí está Nervio Génitofemoral La característica De este nervio Es que Va a descender Por el abdomen Y primero Atravesando El músculo SOSAS mayor Luego que atraviesa El SOSAS mayor Que es este músculo Que vemos acá Desciende Y se divide En dos ramos Uno genital Y uno femoral El ramo Femoral Primero Va hacia Miembro inferior Por lo cual No hablaré Mucho de este Porque Ya se aleja Un poco Del tema De inervación De pelvis Y el que Si nos interesa Ahora mismo Es el nervio El ramo genital El ramo genital Irá dentro Del cordón Espermal A dar inervación Al perineo Principalmente Y a dar Otros ramos Esta es la La característica Del ramo genital Del nervio genital Femoral Después también Tenemos la raíz L3 Que junto Con la raíz L2 Va a dar origen Al nervio Cutáneo Lateral Del muslo El nervio cutáneo Lateral Del muslo Este que está acá Este que estoy apuntando Ahora O cutáneo Femoral lateral También se le puede llamar De las dos formas Y su característica Principal Es que va en dirección Hacia la Espina ilíaca Antero superior Y se encarga De dar la inervación Cutáneo De la región Lateral del muslo Tal cual como le dice Su nombre También Tenemos ahora La raíz L4 En donde Vamos a tener Dos nervios Que están formados Por las raíces L2 L3 Y L4 Entre estos dos nervios Tenemos el nervio Femoral Y el nervio obturador El nervio femoral Primero es este Que igual Es como El nervio De mayor calibre En esta zona Y su principal función Va a ser Ir a inervar Músculos Del miembro inferior Así que También se aleja Un poco De la inervación De pelvis A diferencia De el nervio Obturador Que también Es de raíces L2 L3 Y L4 Que descenderá Hacia la pelvis Por el canal Obturador Y Ahí se encargará Después De dar inervación A ciertos músculos Del miembro inferior También Y para finalizar Con el Con este Plexo Tenemos Al tronco Lumbosacra Quien está conformado Por las raíces L4 Y L5 Que está acá No sé si hay Alguna consulta Como Este plexo De complicada ¿No? Hola El nervio Gástrico Y el hilio Inguinal Como ¿Dónde se insertan? ¿O a dónde llegan? Si lo puedes repetir Por fin Ya no El nervio Hiliopogástrico Su característica Es que Bueno Es de la raíz L1 Pero llega Hacia la pared abdominal Como que Se queda ahí En los músculos De la pared abdominal En cambio El hilio Inguinal Va hacia Hacia la espina Leca Antero superior Como que Deciendo un poco más Ya Súper Muchas gracias Nano Dale Nano Ya Ahora Voy a hablar Del siguiente Plexo Que en este caso Es el plexo Sacro Este plexo Es más importante Para Para pelvis Para este reparto Porque Va a tener Va a presentar La inervación Del perineo Y también Inervación En la región Glútea Así que Será importante Tanto En pelvis Como en Bienvenida Inferior También Para comenzar Como características Generales De este plexo Tenemos que Está compuesto Por las raíces De L4 Hasta S3 O sea L4 L5 S1 S2 Y S3 Y está compuesto Por cinco Nervios importantes Y dos Dos o tres Nervios más Accesorios Tenemos Entre los nervios Importantes Son los que salen Por el foramen Isquiático mayor Que estaría por aquí Más o menos Y emergen En relación Al músculo Epidiforme Que es este Que tenemos acá Ya El primero Es el nervio Glúteo superior Que aquí Como está apuntado Sería este Este nervio Tiene sus raíces L4 L5 Y S1 Y va a emerger Por el foramen Isquiático mayor Va a pasar Sobre El músculo Piriforme Y le dará Inervación A dos glúteos De la O sea Dos músculos De la región glútea Los músculos Glúteo medio Y glúteo mínimo Ese es el único Nervio De este plexo Que emerge Superior al músculo Piriforme Luego tenemos Un conjunto De cuatro nervios Que emergen También por el Foramen Isquiático mayor Pero salen Por el margen Inferior del músculo Piriforme En este caso Hablando desde Lateral Hacia medial Tenemos en primer lugar El nervio Isquiático El nervio Isquiático Anteriormente Llamado como Nervio Siático Es un nervio Que es el que Presenta mayor calibre En nuestro organismo Y por lo tanto Está compuesto Por varias raíces Todas las raíces De este plexo Lo componen O sea Desde L4 Hasta S3 Y este nervio Su característica Es que Bueno Sale por el Por el foramen Isquiático mayor Pasa por La margen inferior Del músculo Piriforme Y al llegar Hacia la zona Del mismo Inferior Se divitan Dos nervios El nervio Tirial Y el nervio Fibular Común Que tampoco Son el enfoque Dentro del tema De hoy Pero cabe Mencionarlo También Que son dos Nervios bien Importantes En la zona De la pierna En el Miembro Inferior Ya Luego tenemos El nervio Glúten Inferior Aquí está Apuntado Nervio Glúten Inferior Acá Este que está Como yendo Para arribita Acá También saliendo Por Inferior Al músculo Piriforme Y este Nervio glúteo Inferior Va a inervar Al músculo Glúteo Máximo Entonces Ahí hay una Relación Importante El Nervio glúteo Superior Inerva Inerva A los músculos Glúteo Medio Y mínimo En cambio El nervio glúteo Inferior Inerva Al músculo Glúteo Máximo Ese es un detalle Igual a recordar Que también Va a servir Al miembro Inferior Luego Tenemos El nervio Cutáneo Femoral Posterior O nervio Cutáneo Posterior Del muslo Si era este Que está acá Y continúa Acá Este nervio Tiene sus raíces Ah También Se me olvidó Mencionar antes Que el nervio glúteo Inferior Tiene raíces L5 S1 Y S2 En cambio El nervio cutáneo Posterior Del muslo Tiene raíces S1 S2 Y S3 Este de acá Su principal función Es Inervar Va a participar En la inervación Del perineo Pero también Va a inervar Al muslo En la región Posterior Dando inervación Cutánea Y luego El otro Nervio Importante Que tenemos Más medial Emergiendo Por inferior Al músculo Piriforme Por el margen Inferior Sería El nervio pudendo Aquí está destacado Porque es como Tal vez el nervio Más importante En cuanto a pelvis De este Plexo El nervio pudendo Que está acá El nervio pudendo Tiene una característica Bien particular Igual Que es que emerge Por el foramen Isquiático mayor Y luego vuelve A insertarse a la pelvis A través del foramen Isquiático menor Rodeando Las espinas Isquiáticas Y una vez Que vuelve A introducirse A la pelvis Por el Foramen Isquiático menor Va a dar Otro nervio Que es el que Vemos acá Ahora la imagen De la izquierda El nervio Rectal Inferior Una vez Que ingresa A la pelvis Nuevamente Luego este nervio Pudendo También continúa Y después De dar el nervio Rectal Inferior Se va a dividir En dos En el nervio Perineal Superficial Este que Vemos acá Que dará Los nervios Escrotales O labiales Posteriores Dependiendo Si es Hombre o Mujer Y otro Ramo Que sería El nervio Perineal Profundo Que es este Que va acá Ese se va a Encargar De dar La Inervación De dar El nervio Dorsal Del pene O del clítoris También dependiendo Si es Hombre o Mujer Y el nervio Pudendo Tiene raíces S2 S3 Y S4 Estas son las raíces Del nervio Pudendo Ya Y ahora también Como les mencioné Antes También este plexo Tiene nervios Más accesorios Entre ellos Vemos acá El nervio Para el músculo Autorador interno Y el gemelo Superior Que sería este Que está acá Y también Vemos El nervio Del músculo Hegemonio Inferior Y del cuadrado Femoral Que estaría acá También está El nervio Para el músculo Piriforme Que no se ve En esta Imagen Pero Sus raíces Serían Las del nervio Para el músculo Piriforme S1 Y S2 Para el cuadrado Femoral Sería L4 L5 Y S1 Y el del Obturador interno Sería L5 S1 Y S2 Esas son las raíces De los tres nervios Llamas accesorios De De este Plexo Que le van a dar Inervación A esos músculos Que mencioné Que son principalmente Del miembro inferior De la región glúteo Ahora Regresando A pelvis Tenemos el nervio Pudendo Retomar el nervio Pudendo Para resaltar Su importancia En la inervación Del perineo Pero también Destacar que Existen otros nervios Que van a participar En la inervación Del perineo Entre los cuales Tenemos los nervios Escrotales O labiales Anteriores Que son Ramos del Nervio Hiloinguinal Que es el que Les mostré antes Que era del Plexo sacro Si lo recuerdan También tenemos El ramo genital Del nervio genito Femoral Que también venía Del plexo Lumbar Era el ramo Como dice su nombre Del nervio Genito Femoral En este caso El ramo genital Y también Vamos a tener Los ramos Perineales De este nervio Que está acá Del nervio Cutáneo Posterior Del muslo Esos tres Ramos Más El nervio Pudendo Van a ser Los principales Nervios Que van a inervar El perineo Y eso sería Por ahora La inervación Del plexo Sacro ¿Alguna pregunta Del plexo Sacro? Hola Nano Yo tengo una duda Que dijiste recién La importancia Del nervio Cutáneo Posterior Del muslo ¿Cuál era? Sí El nervio Cutáneo Posterior Del muslo Es Bueno Va a dar La inervación Cutánea Como dice su nombre A la región Posterior Del muslo Pero también Va a tener Ramos Perineales Que van a ir Hacia el perineo Y van a participar En la inervación Del perineo Esa es como Su importancia Si eran estos Estos que están Acá Mira Ve que acá Está el nervio Cutáneo Posterior Del muslo Y acá hay como Unos ramitos Más chiquititos Que van hacia el perineo Esos son Ya Gracias Nano Ya no más Hola Nano Una pregunta Ya yo primero El nervio Perineal Superficial Y el nervio Perineal Profundo ¿Qué inervaban? El nervio Perineal Superficial Y el perineal Profundo Van a dar Bueno Los dos van a inervar Estructuras Como del perineo O genitales Pero Específicamente El nervio Perineal Superficial Va a dar El nervio Esclotal Posterior Esclotal O labial Posterior O sea que El nervio Perineal Superficial Se encargará De inervar El escroto En el hombre O los labios Mayores En la mujer En cambio El nervio Perineal Profundo Va a dar El nervio Dorsal Del pene O clítoris O sea que Va a inervar Al pene O al clítoris De manera Sensitiva En el hombre O la mujer Esas son Las funciones De las dos Ya Gracias ¿Alguien más Tenía Una pregunta? Sí Yo Hola Nano El genito Femoral Da raro Una rama Genital ¿Cierto? ¿Esa Que inervaba En el perineal? El ramo Genital Del nube Genito Femoral Va a inervar Principalmente La zona Anterior Del perineal O sea Se diría Que ese Es como Un ramo Sensitivo Sí Es más bien Sensitivo Ya Muchas gracias ¿Alguna otra Concordita? Antes de Continuar Yo Hola Hola En una foto O sea En realidad Es como La misma Que mostró El profe En clase Donde sale Como El plexo Como Verde y amarillo Hay un Nervio Que se llama Plutáneo Perforante Pero no sale Ni en la transducción De Camilo Ni en la mencionación Hasta ahora Entonces Como ¿Qué hace? No sé si sabes El cuidado En el perforante Por lo mismo Como No tengo mucho No está en el libro Camilo Tampoco en clase Como que no No tengo una Mucha formación De ese nervio Pero No es como Un nervio de importancia Dentro de De la peli Al menos para La prueba Como para Conocimiento general Es como Mucho más específico Entonces No tengo como Conocimiento exacto De qué puede hacer Ah ya Gracias Ahora sí Continuamos Sin más Preguntas Y ahora Les voy a hablar Acerca del Plexo hipogástrico Tanto el superior Como el inferior Y lo que sería Entonces La inervación Autónoma De la pelvis Ya Para comenzar Primero Es importante Mencionar Que el sistema Nervioso Autónomo En el cuerpo Es aquel Que está compuesto Por el sistema Nervioso Simpático Y el parasimpático Eso es como El conocimiento General El sistema Nervioso Simpático Como de manera Simple Y a grandes Rasgos Es el sistema Nervioso Que te va a permitir Como reaccionar Ante las situaciones De estrés De lucha A huida Va a aumentar La frecuencia Cardíaca Permitirá El abaso Constricción Le llegarán Más sangre A los músculos Y estaremos Más alertos En cambio El sistema Nervioso Parasimpático Ahora todo lo contrario El parasimpático Lo que hace Es como Relajarte Lo que hace Es como Diminuir La frecuencia Cardíaca Todo lo contrario El otro paso Dilatación Y relajación De esfínteres También Y en cuanto A eso A los esfínteres Es como Bien importante A la pelvis Que hablemos Principalmente El sistema Nervioso Simpático Va a contraer Los esfínteres Y el parasimpático Va a relajar Los esfínteres Ya Así que Para comenzar Hablando De este plexo O sea De esta inervación Tenemos que Existe el plexo Hipogástrico Superior Que es este Que está acá Que es una extensión De las fibras Del plexo Preaórtico Y es principalmente Inervación simpática El plexo hipogástrico Superior Este plexo Este plexo Va a dar Dos nervios Que se llaman Nervios hipogástricos Aquí están apuntados Que estarían acá El nervio hipogástrico Derecho Y el nervio hipogástrico Izquierdo Estos nervios hipogástricos Van a continuar Descendiendo Por la pelvis Y en la zona Más inferior Estas fibras Que son simpáticas Se van a juntar Y van a conformar Al plexo hipogástrico Inferior En este caso Así que toda la Inervación simpática Que era del plexo hipogástrico Superior Va a formar Ahora el plexo hipogástrico Inferior Que es como el más Importante en pelvis Ya Pero este plexo No se queda Solamente con Inervación simpática También tiene Inervación parasimpática ¿Y de dónde viene La inervación parasimpática? De aquí De los nervios Esplácnicos Pelvicos Que son Las raíces S2 S3 Y S4 Que por aquí Van a ir descendiendo Cómo se ve Y así se van a mezclar Fibras simpáticas Y parasimpáticas Para formar Este plexo mixto Que es el plexo hipogástrico Inferior Que es como Del cual voy a hablar Principalmente ahora Porque es como dije antes El que tiene mayor importancia Dentro de la pelvis Ya Comenzando Tenemos que Bueno este plexo También va a dar origen A varios otros plexos Al plexo prostático Al plexo deferencial Al plexo útero vaginal A los plexos vesicales También Y a los plexos rectales Medios E inferiores Y otra cosa A destacar Es que El dolor En la pelvis Principalmente Se transmite Por vía simpática Es decir Que si hay un estímulo doloroso Los nervios En este caso Los hipogástricos Son los que van a Conducir esta señal De dolor Hacia el sistema nervioso central Que el sistema nervioso central Lo devolverá Para así dar la respuesta Al dolor Sin embargo Hay partes específicas De la pelvis Que conducen el dolor Mediante el sistema nervioso Parasimpático Estas partes son El cuello del útero La vagina El trígono vesical O trígono de la vejiga Y también el recto Estas son las únicas partes Donde el dolor Se conduce Por los nervios Esplácnicos Pelvicos Aquí vemos otra imagen Vemos acá Lo más importante Que les hablé antes El plexo hipogástrico Superior acá Aquí está apuntado Que mediante Los nervios hipogástricos Derecho a izquierdo Llevará las fibras simpáticas Que van a formar El plexo hipogástrico Inferior Apuntado acá Que va a dar Esos otros plexos Que les mencioné El plexo útero vaginal El plexo vesical Por ejemplo O el plexo rectal medio Y La inhibición parasimpática Va a ser dada Por los nervios Esplácnicos Pelvicos Que lo vemos acá ¿Alguna consulta Respecto a Como A la conformación Del plexo Plexo hipogástrico Inferior? Yo Sí Hola, no, no Hola, acá está Una consulta ¿El plexo hipogástrico Superior Tiene que juntarse Primero con los Esplácnicos De la pelvis Para formar El inferior? No necesariamente Primero como Porque el plexo hipogástrico Superior Va a dar los Nervios hipogástricos Que esos van a descender Por sí solos En cambio Los nervios Esplácnicos Pelvicos Van a emerger Aparte Una vez que llegan A la zona Del plexo hipogástrico Inferior Ahí es donde se van A juntar Y van a formar Ambas raíces Simpáticas Y parasimpáticas Del plexo Pero se distinguen O serían como La misma El mismo nervio Por así decirlo Al menos Como en términos prácticos Sería como imposible Muy difícil distinguirlos Por tema color Y todo eso Y a nivel teórico La única forma De distinguirlos Es con los colores Pero Pero ahí como Que se mezclan No es como Demasiado importante Saber que Si las raíces Son simpáticas O parasimpáticas Sino saber como Qué hace cada una Qué hace la simpática Y qué hace la parasimpática O como eso Más que nada Ya Gracias ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? Yo tengo una No, no No hay más Sí Entonces La vejiga Como tal Su Como Quien conduce El dolor En su caso No sería Como fibras Parasimpáticas ¿Cierto? Serían simpáticas Sí Entonces Solamente el trígono Es como Parasimpático Exactamente Sí Como que El cuello Del cuerpo De la vejiga En general Todo Es por Vía simpática Pero justo El trígono vesical Es parasimpático Ya Ya Muchas gracias Ya No Hola ¿Cuál eran Las otras estructuras Que eran Solo de fibras Parasimpáticas? Ah Ya Te las voy a mencionar El cuello Del útero La vagina El trígono vesical Y el recto Esas son Como las cuatro Municipales O sea Las cuatro Municipales Y las únicas En realidad Eso Ya Gracias Nano Ahora sí Sin nada más Preguntas Continuamos Ya Aquí Ustedes ven Una imagen Del aparato Genital Femenino Principalmente Y Eso es porque Voy a hablar Acerca de la Inervación Del útero De la vagina Del cuello Terino También De la De la tuba Terina Y del ovario Principalmente Voy a mencionar De qué manera Está inervado Autónomamente Toda esta zona Ya Para comenzar Tenemos que El ovario Y la tuba Terina En su porción Del infundíbulo Con las fimbres Y La tuba Terina En su porción Del infundíbulo Con las fimbres Y la ampolla Están inervados Por el Plexo ovárico Y El plexo ovárico Está compuesto Principalmente De la En su parte Simpática Por las raíces De 10 y de 11 En cambio En su parte Parasimpática Sería por el Nervio vago Eso sería Como la inervación De esta zona De acá Y Fibras nerviosas También De De este plexo Pasan por el Ligamento ancho Eso respecto A Lo que Inervaría acá Que es el Plexo ovárico Luego Tenemos La inervación Del útero Como tal Y la vagina Que también Aquí se ve Útero Acá Cuello uterino Y vagina Estaría Inervado Por el Plexo útero Vaginal El plexo útero Vaginal Tiene sus raíces Simpáticas Principalmente De L1 L2 Y las parasimpáticas Serían los Nervios Plácnicos Pelgrinos O sea S2 S3 Y S4 Ya Y eso como Respecto A lo más general Y aquí En este plexo Hay algo bien Importante A destacar Que es Las zonas De dolor En el parto Eso es como Es bien interesante Porque En distintos Segmentos Del útero El dolor En el parto Se transmite Por distintas vías Por ejemplo En el cuerpo Del útero Y en el fondo Del útero El dolor Se transmite Por vías simpáticas Como en la gran mayoría De la pelvis En cambio En el cuello uterino El dolor Del parto O el dolor En general Pero como Estoy hablando De este caso Del parto Se transmitiría Por vía parasimpática Al igual Que en la vagina También Y El dolor Que se genera Por la presión Como en el Perineo Digamos Se conduciría A través Del nervio pudendo Del nervio pudendo Que son Fibras somativas Así que Eso como Respecto A Cómo se transmite El dolor En el parto En los distintos Segmentos Mediante distintos Sistemas nerviosos ¿Alguna consulta De Aquí de esta parte? ¿Afecta Afectan Algo Que sean Diferentes Tipos De sistemas Los que Los conducen? ¿En qué sentido Afecta? Que si va Por simpático O parasimpático No sé Por ejemplo Más Que sea Más Duratero O No sé ¿Alguna cosa De esa? No O sea No tiene como Una Importancia Como de Que hay Una diferencia Principal En esto Más Más Que nada Son los segmentos Que lo Que lo transmiten Es como Eso Al final Vale Y ahora Ya ¿Alguna otra consultita? Ya no Pasemos Al Al siguiente Al siguiente tema Ahora les voy a hablar Principalmente De la innovación Vesical La innovación De la vejiga La innovación Vesical Como tal Está dada Por el Por el Plexo Vesical Aquí Hemos una imagen De la vejiga Aquí también Y en este Plexo También va a Participar Para Inervar Lo que es La uretra También Algunos Algunos Segmentos De la uretra Especialmente Los de Finteres Y bueno Primero Hay que comenzar Hablando Que en este Caso Las figuras Simpáticas Que aportan A este Plexo Son Las fibras Desde T11 Hasta L2 En cambio Las fibras Parasimpáticas Son Las mismas De la Magriela Pélvica Los nervios Plágnicos Pélvicos De S2 A S4 Y para Y para Comenzar Y ahora Para Continuar Acaba De Mencionar La Diferenciación De que Hace El sistema Nervioso Simpático Que Hace Parasimpático Y Hace Somático Acá Ya Para eso Tenemos Que Comenzar Con que El sistema Nervioso Simpático Recordemos Que era Como Principalmente Bueno Una de Sus Funciones Era La Contracción De Los Esfínteres Entonces En este Caso Participará En la Continencia Urinaria El sistema Nervioso Simpático Que es lo que Va a hacer En este Caso Va A Contraer El músculo Esfínter Interno De la Gretta Que es Este Que está Acá El Músculo Esfínter Interno Y También Se relajará Más La zona Del Músculo Detrusor Para que Se pueda Contener La Orina En la Vejiga Y No Salga Al estar Contraído El músculo Esfínter Interno Y También Por Otra cosa Al menos En el Hombre Que es Bien Importante Que es Recordar Que En el Caso Del Hombre La Uretra Es Una Vía Común Para El Semen Y Para La Orina Entonces Como Vamos A ver Más Adelante La Ejaculación Es Un Proceso Controlado Por El Sistema Nervioso Simpático Entonces Que es Lo que Podría Pasar Al ser Una Vía Común Podría Haber Un Reflujo De Semen Hacia La Vejiga Entonces Para Que no Ocurra Esto El Sistema Nervioso Simpático Va A Participar Contrayendo El Músculo Esfínter Interno De La Ureta Para Eso Es Súper Importante Luego Continuando Con Es Lo Contrario Va A Contraer El Músculo Detrusor Y Va A Relajar El Músculo Fílter Interno De Ureta Para Que Así Al Contraerse El Músculo Detrusor La Ureta Como Que Se Empuja Y Al Relajarse El Músculo Fílter Interno De La Ureta La Ureta Descenderá Descenderá De La Vejiga Por La Ureta Hasta Finalmente Ser Expulsado Esa es La Principal Función Del Parasimpático O sea Recordar Simpático Ante Situaciones Estresantes Continencia urinaria Y Parasimpático Ante Situaciones Más Relajantes Se Produce La Mixión Es Más Fácil Que Se Producen La Mixión En Situaciones De Mayor Relajación Y En Cuanto Al Sistema Nervicio Somático Ahora Si Va A Encargarse La Inervación De Lo Que Sería Y Su Característica Es Que Como Es Somático Bueno Está Controlado Por Nervio Pudendo Y Lo Podemos Controlar Nosotros Mismos O sea Que Este Es Como El Músculo Que Nos Permite A Nosotros Contener La Orina O Realizar La Mixión El Músculo Es Inter Externo De La Uretra Mediante La Inervación Somática ¿Alguna Consulta Respecto A Inervación Vesical Aprovechar De Revisar En El Chat También Si Hay Alguna Consulta Ya Continuamos Ahora Tenemos La Inervación Del Recto El Recto Bueno Su Principal Inervación Va a ser Más Que Nada Parasimpática El Parasimpático Va a ser Bien Importante Dentro De La Inervación Rectal Ya Tenemos Nosotros Que Bueno El Recto Es La Parte Terminal Del Intestino Grueso Y Su Principal Función Va a ser Almacenar Las Heces Entonces Una Vez Que El Recto Se Llena Con Heces Comienza A Completar Su Capacidad El Recto Se Distiende ¿Qué Va a Pasar Entonces Al Haber Extensión Va a Haber Un Estímulo Parasimpático Que Se Conducirá Hacia El Sistema Nervioso Central Y Que Volverá Luego Con La Respuesta Y La Respuesta Parasimpática Será Contracción Del Recto El El Músculo Liso Liso Recto Se Contraerá Para Permitir El Descenso De Las Heces Hacia El Canal anal Y A su vez También El Sistema Nervioso Parasimpático Permitirá Que Haya Una Relajación En El Músculo Finter Interno Del Ana Eso Es Lo Que Le Le Dirá Al Cuerpo Que Hay Necesidad De Eliminar Estas Heces Se Comienza El Reflejo Nosotros Tenemos El Músculo Externo Del Ana Que Es Músculo Estriado El Músculo Externo Interno Del Ana Es Músculo Liso En cambio El Externo Del Ano Es Músculo Estriado Esquelético Y La Función Del Músculo Externo Del Ano Es Que Nosotros Podamos Contener Las Heces De Manera Voluntaria Esa 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 Músculo Externo Del Lo más Importante De la Inervación Del Recto Que Donde El Parasimpático Toma Un papel Más Más Relevante Alguna Consulta Acá En el Sistema Nervioso O sea En la Inervación Del Recto ¿El Ano? Sí Hola Manuel ¿Qué Nervio Enerva El Esfinter Externo Del Ano? ¿El Esfinter Externo Del Ano? Yo tengo Entendido Que Debería Ser Nervio Pudendo Eso es Lo que Tengo Entendido Pero Lo tengo Como A ciencia Cierta Cubierto Pero Debería Ser Por la Zona Más Que Nada Gracias ¿Alguna Otra Consulta? Ano Sí Hola ¿La Inervación Parasimpática ¿Era Del Esfinter Interno O Externo? La Parasimpática Era El Esfinter Interno Porque El Externo Es Bien Gracias El Esfinter Interno Del Ano En este Caso Lo que Haría El Parasimpático Es Contraer Para 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 Permitir La Expulsión De Las Heces No No Y El Esfinter Externo No Mentira El Externo Es El Parasimpático Y El Interno Sería Simpático O Al Reviso El Externo Somático El Externo Somático Ya Muchas Gracias En este Caso Lo que Hace El Sistema Nervioso Simpático Sería Contraer El Músculo Esfinter Interno Del Ano O sea Que El Esfinter Interno Del Ano Se Controla Por Los Por El Sistema Nervioso Simpático Y Parasimpático Acordarse De Que En Situaciones De Estrés Se Contraen Los Esfinteres O sea El Simpático Los Contrae Y En Situaciones De Mayor Relajación Se Dilatan Los Esfinteres Se Relajan Los Esfinteres Entonces El Parasimpático Relajaría El Esfinter Interno Del Ano Eso Y Ahora Si Para ir Terminando Tenemos La Inervación Peñana Inervación Peñana Igual Que Prácticamente Todas Las Inervaciones Que Le he Dado Hasta Ahora Está Dada Por El Sistema Nervioso Simpático Por El Parasimpático Y También Por El Somático Comenzando Con El Somático Que Es Como El Más Simple De Entender El Pene Se Inerva A través De Los Nervos Dorsales Del Pene Que Serían Estos Los Que Se Van Acá En El Paquete Vasculo Nervioso Aquí Vemos También La Vena Dorsal Profunda Y Las Nervios Dorsales Del Pene Estos Nervios Que Son Somáticos Vienen Recordar Del Nervio Perenial Profundo También Que En el Caso De La Musquera Serían Los Nervios Dorsales Del Clítoris Y Su Principal Función Va Ser La La Parte Sensitiva Del Pene Recordando Que La Parte Dorsal Es Como La Que Está Mayormente Inervada En Cambio Los Sistemas Nerviosos Simpáticos Y Parasimpáticos Se Van A encargar Más Bien De La De Los Reflejos Que Son De La Ejaculación Y De La Erección De Estos Procesos El Parasimpático Se Encargar De La Una De Las Cosas Que Hacía Era Vasodilatación Entonces Al Ver Vasodilatación Los Cuerpos Cabernosos Se Llenarán Más Con Sangre Y Se Producirá La Erección En Cambio El Sistema Nervioso Simpático Lo Que Hace Es Vasoconstricción Y También Contracción De Las Vesículas Seminales Y De La Próstata Entonces Lo Que Va Hacer Es Que Como Que Se Apreten Las Vesículas Seminales Y La Próstata Y Así Haya Un Descenso Del Semen Hacia El Pene Hacia La Ureta Entonces La Ejaculación Es Permitida Por El Sistema Nervioso Simpático Y También Recordar Que Para evitar El Reflujo De Semen Hacia La Vejiga El Sistema Nervioso Simpático En Este Caso Contraía El Espíntel Interno De La Ureta Eso es lo que Hace El Simpático ¿Alguna Consulta De esta Parte? No Vamos Finalizando Ya Esta es la Última Diapo No Sí Dime Gato Disculpa ¿De dónde Viene como El Sistema Nervioso Somático El Somático Acá La Nervación Peñana Me refiero Como Al Origen Más Más Arriba Como De la Cadena Lateral Vertebral O De transporte Sí Eso Voy a Volver Un poquito Atrás Para poder Explicarlo Mejor El Sistema Nervioso Somático Viene Principalmente Del Plexo Sacro Y Del Plexo Lumbar Por Ejemplo La mayoría De La Bueno Prácticamente Todo El Períneo Como Mencioné Antes Está Inervado Por El Nervio Pudendo Entonces Prácticamente Toda La Inervación Somática De La Pérmisa Va A Través Del Nervio Nervio Cutáneo Femoral Posterior Y De Algunos Nervios Del Plexo Lumbar Principalmente Nervio Hilo Inquinal Y El Genito Femoral De Ahí Viene La Somática Y De La Cadena Lateral Vertebral ¿Qué Sistema Venía? La Cadena Lateral Vertebral Es Principalmente Simpática Y Pero En La Zona Sacra Cambia Para Simpática Esa es la La Diferencia Por eso Los nervios Esplágnicos Pélvicos Son Parasimpáticos Porque Bueno En esta imagen Se puede ver Mejor aquí Para que Quede más Clarito La Cadena Lateral Vertebral En La Zona Del Tórax Y También El Abdomen Es Simpática Y Luego En La Pélvis Ya Cambia Parasimpática La Cadena Lateral Vertebral Eso Ya Vale Ah y ¿Cuál venía Del nervio Vago Que también Mencionan? Ah sí El nervio Vago Bueno También como para Recapitular Como de Otras Importancias Del nervio Vago Es que Inerva Las vísceras Del Abdomen También Tiene Inervación En el Y En la Pélvis Principalmente No tiene Mucha Importancia El nervio Vago Pero Como los Ovarios Están más Cercanos Al abdomen Entonces El nervio Vago Llega Inervar Acá Al Ovario Al Infundivo De la Tuvoterina Y al Ampollo De la Tuvoterina Porque Más que nada Por ubicación Por eso El nervio Vago Va a formar El Plexo Ovario Gracias ¿Alguna Otra Consulta Aprovechando Que Aquí está Lista La Charla Ya El Chat También Puede Ser Si No Creo que No hay más Consultas Súper Voy a Detener la Grabación Dale No A Felipa Gracias Nano